No estás haciendo nada, así que no te quejes. No estás haciendo nada. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Y disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto lo que tiene. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. A mí es que se me alegra el alma. Tengo que sacar el cava para brindar. Por esa vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti. Voy bailando por mi casa. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más Qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más A cantar, lara lara, lara lara a reír A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto Thank you, satisfaction Thank you, satisfaction S-s-s-sating bank, ando como un sating bank Y todo lo que toco se convierte en funky Tranky, que no te va a pillar el tren F-f-f-f-f-f-funky man S-s-s-sating bank, ando como un sating bank Y todo lo que toco se convierte en funky Tranky, que no te va a pillar el tren F-f-f-f-f-funky man Funkeando, a veces a pie, a veces caminando El corazón siempre me late a lo afro Me late, cha-pum, 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 cha-chazo De modo mi religión es el funky Ya sea en la cama o en el sofunky Llegando tan alto como la gira Fuck, 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 fuck Fuck you, satisfaction Fuck you, satisfaction Oh, mamá Fuck you, satisfaction Fuck you, satisfaction Fuck, quédate a tu manera funcadélica Se mueve, fuck, fuck, no te pongas histérica Y ten mucho cuidado con la benemerita La benemerita Mi redos y la sol, fan De este o este, fanqueros me llaman Rey el presidente y el Lali Lama I am the king of the jam session ¿Y qué me dices de mi pronunciation? Saltimbaki, ando como un saltimbaki Todo lo que toco se convierte en funky Tranqui, ¿quién no te va a pillar el tren? F-f-f-f-f-f-funky, man Saltimbaki, ando como un saltimbaki Todo lo que toco se convierte en funky Tranqui, ¿quién no te va a pillar el tren? F-f-f-f-f-f-f-funky, man Mira, las rosas son rojas, el cielo es azul No se puede ser más cool Yo digo, fan, fan, me gusta tu fan, fan Fan, fan, me gusta tu fan, fan, fan Chiquita, pum, chucu, pa Fan, fan, me gusta tu fan, fan Más bueno que el fan, fan Más rico que el pan, chara I, I, sa, 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 sa Pa' que ando como un saltimbaki Todo lo que toco se convierte en funky Tranqui, ¿quién no te va a pillar el tren? F-f-f-f-f-f-funky, man Saltimbaki, ando como un saltimbaki Todo lo que toco se convierte en funky Tranqui, ¿quién no te va a pillar el tren? F-f-f-f-f-f-f-funky, man